Música Desde Cajamarca, para el Perú y el mundo Marina Mendoza, es otra cosa Esos tus lindos ojitos me miran Esos tus lindos ojitos me miran Dos luceros que alumbran mi vida Dos luceros que alumbran mi vida Nunca en la vida quisiera perderlo Nunca en la vida quisiera perderlo Porque seguro de pena yo muero Porque seguro de pena yo muero Música Cuando duermo por la noche lo sueño Cuando duermo por la noche lo sueño Despierto por la mañana lo extraño Despierto por la mañana lo extraño Como quisiera tenerlo a mi lado Como quisiera tenerlo a mi lado Seríamos muy felices juntitos Seríamos muy felices juntitos Música Cuando me miran tus ojitos Quiero que mirame el cistito Música Como te quiero Música Esos tus lindos ojitos me miran Esos tus lindos ojitos me miran Dos luceros que alumbran mi vida Dos luceros que alumbran mi vida Nunca en la vida quisiera perderlo Nunca en la vida quisiera perderlo Porque seguro de pena yo muero Porque seguro de pena yo muero Música Música Lágrimas y de amada por tu amor Lágrimas y de amada por tu amor Tristeza o pena yo llevo en mi vida Tristeza o pena yo llevo en mi vida Muchas veces me pregunto solita Muchas veces me pregunto solita Porque de ti yo vivo enamorada Porque de ti yo vivo enamorada Música Las cosas del corazón Nunca tienen la razón Por eso vivo sufriendo Sin ninguna compasión Las cosas del corazón Nunca tienen la razón Por eso vivo sufriendo Sin ninguna compasión Música Música Ahí está bailando César Llanos Vamos a Tener Chiquiruma Y Norma Mendoza Música Las cosas del corazón Nunca tienen la razón Por eso vivo sufriendo Sin ninguna compasión Las cosas del corazón Nunca tienen la razón Por eso vivo sufriendo Sin ninguna compasión Música Y nos vamos a San Pablo Sí o no Anderson Cholán Música Estudio Universal Música 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 Música